Mamá, ¿y ella quién es? ¡Bush! Junior, ella es tu niñera, te voy a dejar aquí, te portas bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Ey, ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues, te me viene a mandar aquí a mi casa, cómete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Bush! ¡Eh, mocoso, déjame cosas! ¿Esto? ¡No, mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! Sí, dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Lléveselo! ¡Ay, no puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! Servido Muchas gracias, señor Ey, ¿no se va a despedir bien, pues? ¡Junior, mira, te presento a tu nueva amiga! ¡Oli! ¡Junior, dame! ¡No te doy! ¡Te dije que me des! ¡Ya te dije que no te voy a dar de mi banana! ¡Oh, no! Bueno, si querés así ¡Listo, listo! Ya vas a ver lo que te voy a hacer Lo primero que voy a hacer es agarrar un banano Lo segundo que vamos a hacer es pelarlo ¡Botamos el banano y tiramos la cáscara al piso para que Mamalarín se caiga! ¡Mamalarín, Mamalarín! ¡Venga rápido que Junior me está pegando! ¡Ay, ¿ahora qué habrá hecho este Junior? ¡Ay! ¿Y esto qué? ¡Ay, este Junior botando basura como siempre! ¡No, mamá, yo no fui! ¡Ahora sí, Junior, me la vas a pagar! ¡Y no corras que te va a ir peor! ¡No corras! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso te pasa por meterte con alguien de tu tamaño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Larín y Junior! Ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya les borré el regalo ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día ¡Amor, y te hice este regalo! ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Uy, mira aquella baby! ¡Uy, mamacita linda! ¿Para dónde va tan solita? ¡Me regala su número! ¡Ey, qué pasó! ¿Se les perdió algo o qué? ¡Ay, amigo, no estés celoso! Es que queremos su número para invitarla a salir con nosotras ¡Sí, que salga! ¡Que salga con nosotras! ¡Ah, pues si es así, mejor agarren mi número! ¡Larín, reaccionemos a nuestros primeros videos! ¡Sí, reaccionemos! Vos al inicio te la llevabas de cocinero y de cocinero no tenías nada Aparte, con ese sudor que manejabas en la frente, yo no probaba algo que vos cocinés Pero por lo menos yo no fingía ser un niño y teniendo semejante bigote ¡Ey, de bigote no estemos hablando! Que mira vos en este otro video el gran bigotazo que tenés Aparte, mira en este otro video que pelo es loca el que te manejabas Abuela, ¿y de qué te estás riendo? Es que su mamá en los primeros videos se peinaba Ahora tiene un pelo que parece pelo de leona Y miren esas llantas ¡Darín, méteme al pozo! ¡Sí, démosle, yo te meto! ¡Vamos, Junior, sentate! ¡Listo, Larín, dale! ¡Te voy metiendo despacito! ¡Uy, uy! ¡Ah! 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 ¡Junior! ¡Se reventó el lazo! ¡Ay no! ¡Se reventó el lazo! ¿Y ahora qué hago? ¡Junior! ¡Ay, Larín, sácame de aquí, por favor! ¡Me da miedo estar aquí! ¡Ayúdame! ¡No tengas miedo, guarda calma! ¡Vas a ver si hay arañas y culebras aquí! ¡Ay! ¿O la niña tiene miedo? ¡Sí, soy una niña y qué tengo miedo! ¡Apúrate, sácame de aquí! Gente, suscríbanse si quieren que lo dejemos aquí adentro Porque él siempre me hace maldades ¡Ay no, se va a golpear! ¡Ay no, mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Sí, papá, mi mamá y mi abuela están viendo la novela! ¡Mamá, ya llevan como tres horas viendo esa novela y esa mujer nunca se cae! ¡Ay no, mira, por tu culpa nos perdimos la mejor parte de la novela, la caída! ¡What! ¡Mamá, este trapo sí apesta, sovaco! ¡Ay, si supiera que ese trapo yo lo ocupo para... ¡Tengo que sacudir el sillón! ¡Tengo que secarme los pies! ¡Con este trapo voy a limpiar mis zapatos! ¡Yo voy a limpiar el inodoro! ¡Ay no, estas perritas se hicieron del dojo en el sillón! Pero mejor no le digo nada por su bien Por ahí déjalo, Larín, yo lo voy a lavar más tarde ¡Al fin llegamos, amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! Ya me voy a bañar yo, amor, solo voy a ir a hacer del dojo al monte ¡Está bien, amor, aquí te espero! Lo que mi esposa no sabe es que yo traje esta culebra falsa de la casa para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa ¡Uy, qué helada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre ¡Amor, mirá una culebra! ¡Ay no, se cagó del miedo, amor! ¡Ah, amor, y por qué estás haciendo eso! Pero yo que recuerde no le he hecho nada ¡Amor, decime por qué estás haciendo eso! ¡Pero por qué estás haciendo esto! ¡Respóndeme aunque sea! ¡Es que te encontré mensajes de otra! ¡Y por eso estoy enojada! ¡Y por eso estoy haciendo esto! ¡Para no tener contacto con vos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues no hay pajarito para usted ahora Y estoy enojado también ¿Es en serio? ¿Hasta trajiste seguridad privada? ¡Sí! ¿Qué? ¡Nivel 1! ¡Eh! ¡Nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Vamos! ¡Nivel 4! ¡6! ¡7! ¡8! ¡Suscríbanse! Larín, mira cómo tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá, no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? ¡Ey! Cuidadito con dejar migajas en la cama Porque si no Con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar ¡Mira cuántas migajas dejaste! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay! Ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Pues evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! Es que la belleza cuesta ¡Ey! ¿Y qué estás haciendo? Haciendo un río Para que nos bañemos Este loco dice Que está haciendo un río ¡Apartense! ¡Que ahí voy! ¡Ey loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey! Ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras ¡Uy papá! ¡Pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir ¡Dame! ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín! ¿Te traje este coco? ¡No! ¡No quiero! Porque no me quería dar ¡No hijo! ¡Agárralo! ¡Disculpame! ¡No tengo que ser tan egoísta En esta vida! ¡Está bien! ¡Gracias mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco Con un zapato blanco Y uno negro ¡Ya viene amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! ¡Amor! ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa muchacha? La voy a llevar a emergencia La pastilla por favor Sáqueme la pastilla ¡Uy! Ese ratero le está robando A esa pobre muchacha Le voy a tomar foto Y lo voy a publicar en redes Para que se haga viral Muchas gracias señor Que me ayudó con mis pastillas De nada muchacha Y la tengo que dejar Porque ya me voy para el trabajo ¡Ya vine jefe! ¡Larín! Estás despedido ¿Pero por qué? Deme una explicación La única explicación Que tengo que darte Es esta foto Que han subido a redes Donde se ve claramente Que le estás robando el dinero A esa pobre muchacha Y andate inmediatamente Si no quieres que llame la policía ¿Y ahora cómo voy a mantener A mi familia? A mí me gusta comerme Las cáscaras de los bananos Mmm ¡Qué rica eh! Abuela ¿Me regalas la cáscara De tu banana? Toma hijito ¡Gracias abuela! Karim y Alfredo ¿Jugamos a escondelero? ¡Sí! Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor Pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño Mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar La furia de mi banana Sí pero ahí me guardan la cáscara Ya me voy amor ¿Y cuánto maquillaje se pone? Amor sentate Te voy a secar Te voy a secar amor Hola mi amor Ahora anda bien triste Larín A saber que le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar con él Para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No No quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey Bájate de ahí Te vas a caer A los espadazos No ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Sacá rápido esa cosa de la casa Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien Te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias Yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín Ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima de hacer Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta Por no pagarme Diez años después Abuela ¿Y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? Pará, pará Por favor, pará Abuela ¿Y por qué traes esa planta? Ay hijito Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado Ey El primero que salga por esa puerta lo dejo libre De verdad Vamos Al parecer no han cambiado nada Ah, pero que no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey Larín ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? Dije Ay no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay no Ya me dio miedo Vaya hermana Hoy te voy a enseñar a ralear pescado Primero le quitamos las escamas Luego lo abrimos Es que no puedo Está bien ligoso Ah, pero otras cosas ligosas bien agarradas ¿Verdad? Y le sacamos todo lo de adentro Ya no puedo Me da asco ¿Qué te da asco? Pero si este pescado crudo te lo puedes comer Mira Estas muchachas de hoy en día bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Sí Bueno, están completos Vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda Ey, relájense Si no, no les voy a dar Mamá, quiero cereal Sí hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Te dispara Yo volveré Yo siempre Bueno, si tanto me andas persiguiendo Pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? Abriendo regalos que me dan mis amigos El día de mi cumpleaños ¡Un ladrillo! Por cagón me dan esto Vamos a ver qué es Un velo de novia Una gorra Un chor y una loción La FIFA 2024 ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura Larín Le saqué las baterías ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Ey, Larín, quiero pedirte un gran favor Claro, dime, si puedo con gusto Mira aquella mamacita que está allá Uy, qué mamacita la que te has conseguido Es que desde ya rato tenemos un choque de miradas con ella que Te felicito ¿Y cuál es el favor que querés que te haga? Es que quería ver si me prestabas el apartamento para irme con ella Que yo te preste mi apartamento Pero, ¿y tu esposa? No te preocupes por mi esposa, ella no se va a dar cuenta No, es que yo no me preocupo por ella Lo que pasa es que ella me pidió el apartamento hace 15 minutos Bueno, te tengo que cambiar el pamper Oh, por Dios Voy a botar esto a la basura Que apesta, pupú No, estos sillones no son No, pero la mesa tampoco es Tampoco es el chinero La perrita sacó el pamper de la basura Y ni la cama tampoco Entonces, ¿qué será lo que apesta, caca? Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura Porque por poquito y me metes en un lío ¿Está tu mamá? Sí, tío, está allá adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues Gracias, tío ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? Mi tío ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya a ratos le hace Vengo a depositar 100 mil dólares a mi cuenta Señora, ¿y de dónde ha sacado tanto dinero? ¿A qué se dedica? Hago apuestas ¿Apuestas? Sí, ¿quiere que hagamos una? Está bien Yo le apuesto 20 mil dólares a que usted tiene un lunar en su pajarito Bueno, yo siempre que he ido a orinar nunca me he visto un lunar Voy a aceptar la apuesta porque sí la voy a ganar Va, está bien, apostemos Va, perfecto Bájese el pantalón Ya me gané esos 20 mil dólares Puedo tocar su pajarito para revisar si no tiene el lunar escondido en algún lugar Ni modo, revise Ay, no, no puede ser Perdí otra vez Señora, ¿y a usted qué le pasa que está enojada? ¿Y cómo no voy a estar enojada si aposté 100 mil dólares a que no le tocaba el pajarito? Yeah Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y una penditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Otras mamás Se acabó el champú Mamá ¿Qué pasó, hijo? Se acabó el champú Dame ese, ya te voy a traer uno nuevo Aquí te traje este champú nuevo Gracias, mamá Uy, champú nuevo Ah, pero mi mamá Mamá ¿Qué pasó, hijo? Se acabó el champú Dame ese bote Este champú todavía aguanta Solo es de echarle agua Vaya, Larín, Tomá Aquí te traje tu champú de regreso Gracias, mamá No sé cómo le hizo mi mamá Pero esto hace espuma Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refe hay agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá Ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá De seguro esa agua está embrujada Esta era real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que es confundido el agua con una coca No, mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Junior, comete las verduras No quiero De dulces Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, digo Sí, sí, sí ¿Aló? Aló, 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? ¡Alto! ¡Está en pie! Señor, ayúdeme por favor Pero, ¿y qué pasa? Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón Si es así, subo hacia el carro ¿Y este qué se hizo? Señor, no he visto a otra persona pasar por acá Ah, sí Ese muchacho se fue corriendo para allá Muchas gracias ¡Ey! Ya puede salir Muchas gracias, señor ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? Sí, logré sacarle la cartera y el iPhone Y mi teléfono y mi cartera Este desgraciado me robó las cosas Cabal, así te quería encontrar siendo mi infiel Te engañé, amor Es un maniquí Hoy sí, te encontré con las manos en la masa Amor, te engañé Es un maniquí otra vez Amor, te lo puedo explicar Sí, otra vez con tu broma del maniquí A comer Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear y para comer So bueno, pero para trabajar nada Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos Nike A ir for one Larín, lejamos los comentarios que nos deja la gente Larín, ¿sabías que ya somos 24 millones? Sí, para celebrar compré un pastel Pero así como soy yo, peligroso y lo voto Mejor lo voy a poner en la mesa Mentira, no se ha caído el pastel Aquí está, sano y salvo Continuemos leyendo Aquí si te gustan los videos de Larín Gracias Aquí los que apoyan a Alfredo Larín Este hombre necesita estar en Netflix Ahora a mí, ¿qué me comentan a mí? Larín Junior me cae mal Maldita caca verde Que se vaya Larín Junior Sí, que se vaya Ya no lo queremos ver más Andate a tu planeta marciano Nadie me quiere, mejor me voy Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien Larín Hola Amiguita, estás aquí, juguemos Si te atrapo, perdés El bus Peacon Larín, vámonos Ya me llamó mi mamá Me tengo que ir Ya voy, mamá Adiós, amiguita Larín, ¿y de quién te estás despidiendo Si ahí no hay nadie? Bien, mamá Ahí está mi amiguita Ay, no, este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro, ya no está ¡Hola! ¿Y por qué hay dos de ustedes? No sé ¿Y quién es el Larín Junior Real? ¡Yo! Primero, para saber quién es el verdadero Perré en este esqueleto Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es que coman estos sibirianos ¡Sibirianos! Mejor cómanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real Esto aquí dice que me puede llevar a rompitar Pero no me la voy a comer Gente, ustedes comenten en este video diciendo cuál creen que es el Larín Junior Real ¿Tomamos café? ¡Sí! Les voy a servir a ustedes primero ¡Uy, me encanta el café! Pero falta el pan Sí, porque café sin pan no es café ¡Vamos a tres, López! ¡Revivime! ¡Revivime! Ay, me dieron ganas de ir a orinar y el baño está allá abajo Yo voy a orinar por ahí Ay, sí, 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 ve ¡Qué raro está este café! ¡A qué raro eres tú! A ver, pásamelo Está un poco salado, creo que le falta azúcar Ay, tengo ganas de hacer del dos, pero no quiero ir al baño ¡Reto, loco! Saltar sobre el ego ¡Ay, mi amor, qué es fredo! Cortar un mechón ¡No! ¡Qué peño! ¡Tírame de tu hogar! ¡Comerme un limón! ¡Hacer todos los retos anteriores! ¡No, mírame! ¡Me está cortado! ¿Cuándo se va el agua en la casa? Ay, no, se fue el agua y no terminé de regar mis plantas Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa, que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Si tardé seis horas en llegar aquí para conectar la manguera Va a tardar seis horas en llegar el agua a mi mamá Mucho, mucho más tarde ¡Ah, al fin vino el agua! Voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larín, ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí, que tenés que ir, tenés que ir ¡Uy, pero qué salchicha! ¿Qué pasó? ¡Se apagó! Pero si tiene el seguro puesto, no debería de fallar Oye, ¿pero qué te pasó? Mira, tengo una idea Traigo a Larín Junior, buscamos gasolina y regresamos ¿Está bien? Sí, pero no se vayan a tardar mucho Ya vamos a venir por ti, Larín Sí, aguanta Está haciendo demasiado calor ¿Vamos por la gasolina? Sí, sí, aquí ¿Y a qué hora van a venir? ¿No sientes que te hace falta algo? ¡La coca! ¡Ya es noche! ¿Y a qué hora van a venir? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¿Nos podemos sentar a comer sal? ¿Será creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Y a la próxima te meto un lapicero! ¡Basta! Te voy a dar algo para esa tos Tomate este remedio de hierbas que te hice para la tos ¡Gafé hostal! ¡Aún tiene! Te voy a echar pic en esa tu garganta Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar ¡No mamá! ¡Ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso ¡Larín! ¡Mira este video! ¡Ves que aún tenés tos! ¡Vení para acá! Noche tan solitaria como lo habitual ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ay! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, no he visto a Larín Pero esta me la va a pagar Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Mamá, ¿y por qué tenés puesto tu vestido de boda? Este vestido me costó 700 dólares ¿Crees que lo voy a ocupar solo una vez en mi vida? Tengo que sacarle lucro Hermana, ¿y por qué tenés tu vestido de 15 años? Porque a mi mamá me dijo que me lo pusiera Porque le salió muy calo Y desde los 15 años no me lo pongo Papá, ¿y vos también? Tu mamá que dice que estos trajes no salieron muy caros Y hay que ocuparlos Definitivamente mi familia está loca Y hasta mi mascota también Si parpadeamos, comemos chile ¡Eso! 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 ¡Hasta que nos encontramos! ¿Esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes? Ya sé que es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro Listo, ya terminé mi árbol navideño Hecho de coca Y yo también ya terminé el mío Hecho de llantas Porque como soy mecánico Hay que reciclar ¿Y esto que no han visto mi árbol de navidad? Inspirado en change ¿Y eso que no han visto el mío? Poco presupuesto Y mucha creatividad Y no han lavado tu ropa Hey, si aquí sobra la creatividad Lo que falta es trabajar ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera No los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Ah! ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... ¿Quieren pastel? ¡Sí! Toma ¡Gracias! Toma Estas tías muy poquito pastel tan ¡Ah! Me voy a cambiarte ropa Para que así me den más Toma ¡Gracias! Pero ese aquí no me ha dado nada Hasta mucho te he dado ¡Qué rara esta niña! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira cuánto pastel nos quedó! ¡Sí, llevémoslo! ¿Y cómo no le va a sobrar el montón? Si una lambida le dan a uno ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Sí mamá! ¡Sí! Yo le hice este pastel Y yo le hice la decoración Y también le hice esta piñata A ver si le gusta ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Hermano! ¡Yo te compré este regalo! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Oh no! Llegó mi tía Y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte Que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando Fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando Que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron Porque después lo tenía la policía En la calle detenido Y por último se lo llevaron preso ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá Todos esos son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás ¡Eso te ha traído! Cuando visitas a tu suegra Por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está yernito Que le giren esos sus pies yernos Tenga, échese talco Gracias suegra Uy, papitas picantes Esta es una misión imposible para Larín Uy, allá están Nada es imposible para Larín Ah, con que agarrando las cosas que no son suyas Y aparte jugando a ser soldadito Espérate, ya vamos a jugar Solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? Dale, juguemos ¡Juguemos! Mi mamá está loca Esta es mi familia ¿Qué pasará si a mi mamá mocha La hago colocha? ¿Y en qué momento me hice colocha? Funcionó ¿Y si le dibujo guantes? Uy, aquí están haciendo brujería ¿Y si a Larín le quitamos esta camisa Y le ponemos una que diga Larín como esta? ¿Y si a mi papá le dibujo barba? Sí, pero que también tenga pelos Arriba y abajo Y abajo también Y mi mamá ¿Por qué está calentando brasas? Si ya comimos No creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita Y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo Yo no he hecho nada a mano Ay Larín No creo que aún no sepas El por qué estoy calentando esas brasas No, no sé Que no te has dado cuenta Que reprobaste el año Ay, me arde Me duele ¿Y por qué ese grito Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla Y no puedo porque está muy caliente Como siempre Ustedes nunca pueden voltear las tortillas Ay, es que no puedo Espérame, lo voy a hacer yo Te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas ¿Ves? Esto no tiene que quemar ¿Ves? Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas Y voy a poner mi cara ¿Ves? Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos Y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja Es mejor Empiezo a pensar seriamente Que mi mamá no es de este planeta Amiguita, regresaste Me trajiste un regalo ¡Sí! ¡Gracias! Quiero ver qué es Quiero ver Quiero ver ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Es de nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! Igualmente ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice Que tiene una amiga imaginaria Y ese regalo Se lo compró mi mamá A ver cuándo te vuelvo a ver ¡Honron! Perdón mamá, no lo vuelvo a hacer Yo sé que hice mal con botar eso Pero perdóname, por favor No me castigues No No te voy a castigar ¿No me vas a castigar? No ¡Qué raro! ¡Ah! Pero si rompo esto ¡Sí se va a enojar! ¡Perdón mamá! Yo sé que rompí el vidrio No lo vuelvo a hacer Por favor, discúlpame Pero no me castigues ¡Ay! No te voy a castigar Ya estás grande Y ya sabes lo que haces ¿No me castigó? ¿No me castigó? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ahora sí te voy a castigar, Larín! ¡Esa sí es mi mamá! Y por favor Que sea con la chancla de hierro ¡Tenés que respetar a los mayores, marciano! Mamá, se me olvidó darte esta ropa Que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías En las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa Se arruina con un papel Que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles De las bolsas de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado Todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en toda la bolsa Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! Voy a inaugurar el año Como una broma Le voy a echar este colorante Al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente ¡Ja, ja, ja! Ahora solo esperar a que llegue ¡Ya entró! ¡Larín, caíste! ¡Mamá! Tienes cinco minutos para salir corriendo Ya vine de trabajar ¡Larín, veamos caricaturas juntos! Y te compré la chis que te gusta ¡Sí, papá! Papá, no me dejó del mundo Ya vine de trabajar ¿Y Larín? Larín, vamos a ver caricatura juntos Y comámonos las chis que tanto te gustan Ahorita no, papá, estoy jugando y voy a perder por tu culpa Además, ni me gusta ver caricatura allá porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz Jugamos al ladrioncito ¡Yo la hago! ¡Listo, ya la terminé! ¡Tocó en línea! ¡Tocó en línea! ¡Tocó en línea! ¡Yo no toco en línea! ¡Sí tocaste! ¡Que no! Si vas a estar haciendo darme un juego Si no juego, ya no juega nadie Hasta chiquitas enojadas Mamá, me picaron los zancudos Rápido, hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala y no se van Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiados Listo, terminé Ya lo encontré Larín, dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Gente, suscríbanse si quieren que le hagamos más bromas a Larín Junior Larín, siempre que manejemos hay que respetar las señales de tránsito Así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ey! Sabían de que en esta zona es un delito estar orinando Pero ¿y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! Y rosadito Vaya, el primero ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿Hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? Ah, pues voy a cocinar algo ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? Ah, pues voy a lavar los trastes Ya los lavé Ya los limpié Ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa Pero mamá, si me están diciendo que ya hiciste todo ¿Qué busques que hacer? Ah, pues voy a barrer el patio Yo ya barré el patio Ay, se pasó Muy duro, le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer Allá está Ay, qué bonito el perrito No me vayas a hacer nada, por favor Solo vengo por la pelota Ese perro está loco Los de la mañana Buenos días, niños Buenos días, maestra Trajeron la tarea Sí, maestra Los de la tarde Buenas tardes, niños Maestra No va a revisar la tarea Sí, maestra Ah, quería que hablar Ah, pero los de los sábados Buenas tardes Larín, sí, voy a ir a comprar a la tienda Ay, cuida la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo Larín, mira ¿Qué? Oh, no, no No, se rebalsó ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara Mamá Usted quita ese marciano verde Que no es con usted la discusión